En el silencio pregunto si aún estando lejos me ama Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guarda De mi que puedo decirte nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabe quien de sobrar Y aunque intente separarnos no podrás, lo juro Por ti lo voy todo hasta la vida si la quieres Y solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Eres un coquilleo no sé qué Que recorre mi alma y mi sentido No podrás derrumbar este amor De los dos Te amo tanto que nadie en la vida podrá separarnos Y no podrás derrumbar este amor Te amo tanto que nadie en la vida podrá separarnos No podrás derrumbar este amor No podrás derrumbar este amor No podrás derrumbar este amor